Feliz cuarenta y Isabel Cariñito de mi vida, dime por Dios dónde estás Regresar pronto a mi lado, tu ausencia me matará Te quiero con toda el alma, como a nadie jamás Si me falta tu cariño, la pena me matará Yo quiero borrar, cariñito mío De mi mente loca, tan tristes recuerdos que me hacen pena Quiero en vano jugar, quererte olvidar Solo pienso en ti, cariñito mío, y me haces pena Me haces pena, cariñito mío, la pena me matará Me haces pena, cariñito mío, la pena me matará Tal vez recuerdes un día, lo mucho que te adoré Pero entonces será tarde, porque ya me moriré Tesoro del alma mía, acuérdate de tu amor Devolverme tu cariño, devolverme tu cariño, me está matando el dolor Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca, tan tristes recuerdos que me hacen pena Pero en vano jugar, cariñito mío, solo pienso en ti, cariñito mío, y me haces pena